Bienvenidos sean todos ustedes amigos a este nuevo video en su canal favorito CR-Action Hoy estaremos reaccionando a un video que me han pedido mucho por Instagram Este canal no lo conozco, es un canal que se llama Que Parió Le voy a estar dejando el link en la descripción para que se suscriban a él Al igual que vean sus videos El video se llama Si los estados de México fueran personas Con solo el título me deja mucho de que pensar dentro de la república mexicana Todas las personas de todos los estados somos diferentes Podemos ser del mismo país, podemos compartir muchas cosas Somos 32 países diferentes dentro de la república mexicana Vamos a empezar este video Gracias mijo Bueno a ver, muchachos Aquí nadie es mejor que nadie Todos tenemos los suyitos, yo no Pero si hay que escoger algún estado A Chile, a Chile, mejor soy yo Quieto pinche perra Ya hueco, ya estuvo bueno Ya paren a su de madre mijo Lo que si, y todos estamos de acuerdo Que la CDMX ya no puede ser capital aquí Ya le estamos aguantando mucha pendejada Que el matrimonio gay Que la despeniliza... De esta chingadera del aborto Ya pura cosa del diablo Que pasó mi jardín, la respeto Con lo de faltado, respeto valedor Como man ve, como habla también su chingadera Oye ve, tu opinión no habla por la de todos Lo del matrimonio gay Está ok Acabón, ponte para allá pinche Jalisco Lo que si quiero proponerle es algo Así como mi chamaco Monterrey Y como yo Quiero ser la nueva cara De la capital del país ¿Qué le parece? A ver, a ver, ¿qué le mantiene a tu país? Chale, 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 chalequito, carnal La neta, no se pones el pedo Yo hago bien mi chamba Y ustedes me tiran mal la carrilla, carnal Ay, pues es que siempre todo se trata de ti Los tres poderes Te los dan a ti Conciertos de artistas internacionales Te los dan a ti Presupuesto Te lo dan a ti Ya estuvo, papacito Miren Yo con gusto Digo Con extrema humildad Acepto el nuevo nombramiento De que la nueva capital sea en mí Mejor conmigo Chale, me voy a correr Yo creo que esto va a estar más complicado De lo que pensamos, eh A ver, a ver, a ver Aguante en bala, ¿no? ¿Cuál es el pinche pedo? ¿Por qué no nos podemos llevar bien chingón Ahí como los cabrones esos de los United States? ¿No? Yo le digo que Missouri es más negro Más moreno No, 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 no ¡Texas es más moreno! Todos ustedes son más morenos ¡Pero! ¡Pero! Tengo una idea ¿Qué? ¿Qué si construyamos una boda Para los reales vineros? Los reales morenos Los poquitos vineros Los poquitos vineros Construyamos en un rato USA ¡USA! 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 Momento compañeros Digo que ninguno de ustedes tiene la capacidad Para dirigir este país Sin embargo, previendo ese tipo de cosas Me he puesto de acuerdo con mis compañeros combativos Para hacer entre los cuatro una capital comunitaria Así como le hubiera gustado A mi presidente Juárez Y déjenme les presento Primero a mi izquierda Al heroico Michoacán ¡No! ¡Eso! A mi derecha Al nunca doblegado Chiapas ¡Chiapas! ¡No! ¡No! Y por último Pero no menos importante Al siempre en pie de lucha Mi amigo Guerrero ¡Eso es lo que ¡Viva Zapata! ¡Viva! Bueno amigo A cabarejame la más despacio carnal ¿Estás diciendo que entre los cuatro ¿Van a armar una capital? ¡Cerebre! ¡Zapada hasta vive! ¡La lucha sigue sigue! ¡Zapada hasta vive! ¡La lucha sigue sigue! ¡Zapada hasta vive! ¡La lucha sigue sigue! ¡Y luego la mamba! ¡Para bailar la mamba! ¡Se necesito! ¡La boca! ¡Y entonces la canola de tu mamita! ¡Taba en puta madre! ¡Y tú chica tan madre wey! ¡Golga! ¡Wey! Veracruz ¡Todo chido wey! Para mi me resulta un poco complicado opinar de esto Porque yo vivo en el estado de Veracruz La verdad En esta representación Me es un poco complicado Porque aquí en la capital de Veracruz Xalapa No hablan las personas así Hablan más así Los que son las personas del puerto de Veracruz Las personas que viven al sur igual del estado Lo que son Quatzacoalcos Minatilán Todo ese tipo de ciudades Que están al sur del estado de Veracruz Los demás Para acá La verdad es que somos Bueno La gente es más pegada a lo que es La ciudad de México En cuestiones de modismo En cuestiones de maneras de cómo hablan Y así Pero pues todo lo demás De lujo hasta ahora Hasta el momento de lujo de este video Picadas Pocamadre wey Unas semitas Chiles en nogada Mole poblano Papá Papá Pues si de moles hablamos Caray amigo ¿Quién quiere mole cuando puede comer un rico pozole? Así es En la pozolería al guerrerense Ah ¿Ya estamos hablando de comida? Ja Bomba Relleno negro y cochinita Salbutas y panuchos Por comida no paramos Que Yucatán Pa' ustedes es mucho ¡Bravo, bravo! Ya me voy a mi lugar Ya, ya me voy Ah, Yucatán Muy bonita tu comida y todo Pero si vamos a hacerlo así Mira Quesillo Tlayudas Chapulines Escamoles Chicatanas Mole Coloradito Manchamanteles Negro Verde Espinazo A ver, no mames ya La verdad, la mera neta La mejor es la carnita asada ¿A poco no? Carnita asada ¿Qué? Pa' pronto pues chiquen a su madre Yo me la como A ver, a ver, ya pa' Vamos a dejar de lado la comida ¿No? Les pongo esta imagen en la mente Imaginen Estando en México Y que digas que lo mejor es la carnita asada Ahí se los dejo yo en su consideración amigo Ahí se los dejo yo Se van a la capital Hacen sus trámites Les da tiempo Se van ahí a Angelópolis de compras A la planta de Volkswagen Nochecita en Cholula Cool Pipope Pinche poblano perfecto Oigan, ¿qué trance con nosotros estados? ¿Por qué no vinieron? Ah, bueno, a ver que me digan Que me la pararon de afuera De ver con una mamá ahí, ¿no? Y pues Ah, a Simón, sí Con razón A ver, pandilla, chingo a su madre Se le da mis carteras en la bolsa Y al que me mabe los ojos Me lo quiebro, ¿eh? Chéle, pandilla ¿Por qué no se espanta? No mames Carnaval, ve cómo vives, güey No mames, Estado de México Llegas tarde, carnal Y cada que haces mamar A nuestra jefrecita sufre Mira, mejor clávate, carnal Vámona, carnal Ya clávate de una vena ¿Vas? No soy jardinero, ¿eh? Pero estando Sembrando un velgazo Chéle, perdón, pandilla Yo pensé que estaba en una combi del toreo Ya relaj, no chido Cámara Ah, no me vea, puto Chale, carnal Y pues ¿Para qué andamos aquí, o qué? Ah, pues está para nombrarme capital, compare Cuento con tu moto No mames, güey Brincos, señoras Y tú no vas a salir con la jalada De que quieres ser capitale, güey Porque te reviento Ah, no mames Mejor a mí avísame ¿Quién va a ser el pendejo Que va a cuidar a mis ciudadanos Y que nos va a transformar En el transporte público? No, viva, que tu gente, culero No me va a alinear, me va a trucular Ay, ay, güey Ya, ya, basta Yo debería ser la legítima capital Yo inicié la independencia de este país Además, imaginen Una capital con expopiel Y feria del calzado Bueno, bueno, ya estuvo Oye, siéntese, señora Ahorita yo le compro unas joyitas o algo Bueno, a ver, compas Yo también estoy de acuerdo Que la capital debe estar en el norte Pero un verdadero norte No esa mamada de Nuevo León Esa mamada, ¿qué? ¿Qué es eso de multimedios, cabrón? Necesitamos un norte con malecón bonito Con comida rica Con sembradíos ¿Sembradíos de qué? Pues de... Cosas legales Como... El tomate Ay, que parió, Sinaloa Primero bájala tu violencia Y luego vemos Qué pedo, no mames ¿Cuál violencia, compas? Esa ni existe Además, mira quién habla El conflictivo miserable ¿A quién le dices miserable? Ay, se desamarró mi cinturón Bueno, tal vez sea miserable Pero conflictivo jamás Y para demostrar que No vamos a partirle A su madre ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andas? Muy bien, Tlaxcala Mucho gusto Ah, pásale, hermano No, pásale No mames Güey, no mames No mames Son nuevas, güey No, güey Güey, neta Qué buenas escaleras, güey Yo tengo el modelo 2016 Un poco más nuevo, ¿no? Porque este tiene las franjas amarillas El mío ya no las tiene, güey Está desde el... No, y aparte El mío tiene cepillito a los lados Aquí, haz de puta que aquí llevo un cepillito Para que te vayas limpiando los... Pero, hermanito ¿Para qué quiero limpiármelos? Mar, ¿puedo? ¿Puedo probarlas? Date, güey 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 O sea, subes por una y vas a contar Que no tengas que ser los pies, güey No, güey Y esa es la propuesta de mi hermana y yo Para convertirnos en capital Simón, sí, 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 está chingona Su propuesta de entros en toda la República Baja California... Baja California Sur Ajá Pero eso no tiene vela en el entierra, mamacita Sabía que no entendería nuestra refinada propuesta Pero bien lo decía mi hermana California Me independizo Me voy con ella a Estados Unidos No tanto ¿Y eviten las escaleras? Hay unas en Tlaxcala No mames, güey ¿Qué están haciendo? Baja California Norte Estamos haciendo el muro Bienvenida a la inauguración Oh, güey She's gorgeous But she's a viner Don't talk with her No mames Llegó nuestro más grande miedo Ya están levantando el muro No la hagas el amor, reina Está muy alto ¿Qué tranza? Inmenso, güey Le tapó el sol a Tijuana ¿Y de qué material es, plebita? ¿De cemento? El cemento no detiene mexicanos De acero puro Y bien soldado Y tiene un río con muchos tiburones Bueno, bueno Todo eso es muy importante Pero no es problema Para ningún mexicano, ¿no? Siempre y cuando Pues no le hayan puesto Pedazos de botellas rotas En la punta del muro Lo hicieron No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, carnal Tranquilícense Tranquilícense Todo así No actúe como doñita Que asaltó el Estado de México O como de feño Que no alcanzó Su tortita de tamal Simón Al chistre le he regado Neta Por eso Que estoy muy arrepentido Pero Pero carnales Tenemos que echarle ganas Los que están más desarrollados Unos que los otros Deberían apoyarse No estarse peleando unos Y otros Y atacarnos Y actuar como locos Carnales Les pido su voto de confianza Para que juntos nos apoyemos En esta gran nación Que es esta Torta de tamal En la que cada uno Es un bonito ingrediente Así como Con sus rajitas Así rico con su masita Bien tiernita Y Muy bueno tu discurso De la torta de tamal Y todo compare Pero Oaxaca y sus compares Ya pasaron a la acción Hijo de la chinita ¿No les se fueron? Bueno amigo La verdad es que Para mi El final me dejó Impactado Se dice que Tlaxcala es un Estado Como es un Estado Muy pequeño No tienen vela en el entierro Dijera Dijera aquí Mi amigo De que parió Pero sinceramente Yo veo que Que todos Y cada uno De los que aparecen aquí Los representó De una manera estupenda Ya sabemos Que es algo cómico Que todo va En la línea De la comedia Pongo un 10 Que es este video Para mi Me gustó mucho Y si a ustedes Le gustó bastante Háganmelo saber Ya saben En la caja de comentarios Pónganme lo que ustedes gusten Voy a estar trayéndole Mucho contenido Voy a estar trayéndole Muchos videos Muchas acciones Para que ustedes Se diviertan en casa Y pues ya saben Síganme En el canal Activen la campanita Vienen cosas En serio Muy buenas Ya saben Apóyenme Apóyenme En todo este proyecto Que estoy creando Desde ahorita Que somos pequeños Somos una familia Y espero que esta familia Siga creciendo A todos los que estamos aquí Todos los que Se toman la oportunidad De llegar hasta aquí En el video Les agradezco Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos La próxima En el siguiente video Aquí en su canal Favorito CR-Rection